Y hasta el corazón de Euskadi nos vamos porque varios ingenieros vascos han creado la ducha vasca con un diámetro de 500 metros, una altura de 15 metros y 100 grifos de agua a presión harán a partir de ahora las delicias de vascos y vascas cuando se duchan en sus casas.